Yo creo que es una exposición sumamente interesante y los visitantes pueden llevarse una idea de lo que es el ejercicio de la profesión de arquitecto. Para cualquier público es una exposición que está pensada para el público especializado y para el público general. Roca Gallery en Madrid es uno de los referentes ahora mismo de la difusión de la arquitectura como hecho cultural y nos parecía que era el lugar sin duda idóneo desde el punto de vista del entendimiento de un proyecto vanguardista y de arquitectura avanzada. Este proyecto surge de concebir los puentes no como un artefacto para cruzar de un sitio a otro y salvar un obstáculo físico sino con el propósito de definir diferentes espacios urbanos donde los visitantes quieran estar. Todo lo que es uno de los espacios estáticos para contemplar el paisaje que circunda los puentes en el Lillo de Ishui y el proyecto de paisaje de una manera diferente en cada punto. El conjunto de los siete puentes está integrado por piezas que son diferentes pero que en el fondo están haciendo un relato común. Hemos trabajado con una serie de parámetros que hemos integrado en los diseños de cada puente que tienen que ver con relación a los siete mares que hay en el mundo clásico. Cuando recibimos la noticia de que no se habían dado el proyecto pues obviamente estábamos muy contentos. Valoramos que el cliente entendiera nuestra propuesta que tiene como singularidad que a la vez de un servicio profesional, un proyecto de investigación ligado a la universidad en la que estamos participando tanto antiguos alumnos como alumnos de la Universidad Europea con un grupo de profesores de diferentes departamentos, de diferentes titulaciones. Los arquitectos españoles estamos valorados sobre todo por la formación que recibimos. Es decir, entender, participar en unas pasarelas comprendiendo cómo trabajan estructuralmente a un nivel avanzado, no simplemente a un nivel conceptual, es muy importante porque hace que redunden un mejor proyecto. ¿Qué es lo que hace especial este proyecto? Yo creo que es un proyecto súper singular. Sobre todo que estamos trabajando con una cultura tan diferente a la nuestra. Eso para nosotros ha sido el mayor reto. Es decir, cómo hacer unos puentes que tienen que ver con algo de nuestro origen europeo pero que tienen que adaptarse a lo que nos demandaban y que está muy arraigado con la idea de una nueva ciudad puramente china. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!